Música Dispense usted capitán, que hace mi cu dirección Aquí yo soy voz de mando, yo domino esta región Si es que ha venido por mi, nos podemos arreglar Billetes a mi me sobran, y yo le puedo pagar La oferta esta tentadora, mas no lo puedo aceptar La orden ya viene de arriba, me lo tengo que llevar Y señor Aquella contestación, no le gustó a aquel amigo Le contesto al capitán, de aquí no me llevan vivo Y le puedo asegurar, que usted se va a ir conmigo Le dio muerte al capitán, y el cayó muy mal herido Lo llevan al hospital, se les murió en el camino Así termina la historia, de un capitán y un amigo Lo llevan al hospital, se les va a ir conmigo El partido de la ciudad, se les va a ir conmigo Gracias por ver el video.